a la América, se entiende perfecto. No, decirle que digo yo, 9-12 está maravilloso para este equipo, maravilloso. Mira, no le quiero caer mal a John, porque además cada partido me saluda y lo cual agradezco nuestras transmisiones. Pero John dijo que Chivas iba a ser campeón. Yo me acuerdo de eso. Que podía ser campeón. John dijo que podía ser campeón. Que es muy diferente en este torneo, en el que es benévolo, el benévolo en nuestro torneo, puede ser campeón. Puede ser campeón. Voy a interceder por ti, mi querido John. Dijiste que puede ser campeón. Yo también lo escuché. No dijiste que va a ser campeón. No, no, no. ¿Tú estabas? Sí, yo estaba. Pero el que pueda ser campeón casi lo está cantando como campeón. No, no, no. Puede ser campeón en América. El que no puede ser es Tigres, por ejemplo, como lo veo. Ahí vas. Y te doy toda la razón. Y te doy toda la razón desde ahorita. Ah, caray. Un Tigre diciendo que no. ¿Tigres ahorita? No, no confiamos en Tigres. Pero por supuesto que yo no. Yo siempre lo he dicho, hasta que salga el Chima, vamos a ver el verdadero Tigres otra vez. No, Chima. ¿Cómo se puede que no me gusta? ¿Cómo se puede que no me gusta? Sí, pero en los pocos partidos que el Coca tuvo con los Tigres, se nota totalmente la diferencia con el que tiene ahorita el Chima. Pero siguen bien en la... Pero son los mismos futbolistas. No, 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 no. No, no, no. Pero el Tigres es para ir de medio pelón. Fueron tres partidos de Coca, ¿verdad? Por eso te digo. Nada más. Y con esos tres tienes para que veas toda la diferencia. Que ahorita el Tigres no juega nada. Es un desorden entero, otros cambios. No sé, o sea, el Chima a mí no me ha acabado de encantar. Sabemos perfecto que él estuvo en Tigres muchos años para ser auxiliar, para ayudar, para fuerzas básicas si quieres, no para un director técnico. Nos urge alguien con carácter fuerte y con un currículum pesado. Eso es para Tigres. Oye, Jorgito, y la pregunta para el Ruso y para Beto también, que los fueron los que jugaron acá, ¿no? De veras, ¿qué tanto sirven estos partidos? Para lo que Chivas, la verdad que son tres derrotas consecutivas, ¿no? Muchísimo. De acuerdo. No sé si me escucha. Sí, sí, sí. Sí, dale, Ruso. No, yo digo no hay mucho para ganar, muchísimo para ganar lana. Nada más. No, para, mira, para... Bueno, para mantener el ritmo, ¿no? De verdad, cada día que pasa lo admiro más. Para ganar lana, sí, toda la razón, porque además Chivas se vende... ¿Sabes qué? No, Chivas se vende carísimo en los partidos de Estados Unidos. Claro. Ahora, yo ya en la parte deportiva también, también cuando uno está chavo y tienes la posibilidad de jugar en el primer equipo, lo que quieres es estar y demostrar y ganarte un puesto que... Va, muchas veces es complicado, pero por todos lados sirve, ¿no? No, yo creo que sirve para que el equipo mantenga el ritmo de competencia, ¿no? Lo que dijo Mariano. Porque hay un parón importante en la liga porque es fecha FIFA, ¿no? Sí. Yo creo, Ruso, que sí sirven de algo, ¿no? O sea, es un partido de algo. Sí, 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 vienen con el mismo, ese ritmo que agarraron el fin de semana, lo continuaron hoy, está perfecto. Es para mantener el ritmo, está bien. Y lo van a seguir manteniendo y van a aparecer en el número puesto, está perfecto. No, pero ojo, ojo, a ver, oigan, yo no lo veo tan grave en realidad, porque sí viene de tres descalabros incluyendo un amistoso, que yo cuasi no lo consideraría parte de. ¿Por qué no? Pues porque es un amistoso y porque él sigue probando jugadores. No, 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 no. O sea, que a ti te gusta perder en los amistosos. No, 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 que te guste perder, pero simplemente está probando, ¿no? Porque quiere aclarar sus errores del partido pasado y simplemente está metiendo a un equipo que ya no era el fijo con el que él ya venía a la alza. O sea, ¿esta derrota se la perdonas porque es amistoso? Se la perdono, yo nomás digo, no lo considero como una derrota de liga, porque al final no es de liga, por eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos dos escalabros de parte de Chivas. Puebla con quien se confiaron, ¿por qué? Porque ellos se querían proteger para conseguir el Clásico Nacional y obviamente el Clásico Nacional, que le quedó muy grande un equipo lógicamente aplastado, eso sí fue gran diferencia. Si vuelven a perder el Sábado, ver, que serían cuatro al hilo, no importa. No importa. ¿Pero por qué cuatro? Bueno, cuatro al hilo, no. Sí, no, si serían cuatro al hilo. Perdió con Puebla, perdió con el América, perdió hoy con Pachukipo. Por eso, por si estoy hablando de que hoy yo no lo contaría. Yo creo que en este caso lo que hace Vero es abrir el paraguas por sus tígles. Claro, por sus tígles.